Quiero construirte una cabaña Que te arrupe como el sol a las montañas Quiero iluminar todos tus sueños Corre pues la idea, luchar por ellos Entre todos construiremos esperanza Un abrazo y destruiremos la arrogancia Ayúdame a coser un mundo nuevo Y el calor de una sonrisa que te llevará hasta el cielo Y al mirarnos a los ojos y apretar fuerte las manos Vamos a coger la fuerza para volver a levantarnos Ahogaremos con canciones las miserias y dolores Doblaremos las apuestas, romperemos las cadenas Gritaremos a los cuatro vientos que la vida es nuestra Papararapapa Tus ojos siempre dicen la verdad Esto solo acaba de empezar Aunque dudes por las noches, por millones de razones De mi mano siempre podrás caminar Y al mirarnos a los ojos y apretar fuerte las manos Vamos a coger la fuerza para volver a levantarnos Ahogaremos con canciones las miserias y dolores Doblaremos las apuestas, romperemos las cadenas Gritaremos a los cuatro vientos que la vida es nuestra Papararapapa Pa-pa-ra-ra-pa-pa Quiero construirte una cabaña Que te arrope como el sol a las montañas Quiero iluminar todos tus sueños Corre pues la idea, luchar por ello Corre pues la idea, luchar por ello